La esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día, pues, sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que yo sé cuando te fuiste Lumbra... Lumbra... Oye, Babi...